Tiempo de inauguraciones en el Club Regatas Corrientes. Bueno, doctor Emilio Lanari, un momento histórico para el club. La inauguración de un estadio con un piso amortiguado, la verdad, una sensación muy linda, ¿no? Sí, porque hemos venido peleando por este segundo playón deportivo desde hace mucho tiempo y ha sido una de las promesas de esta comisión directiva, que hoy la completamos. Ya habíamos, de alguna manera, inaugurado este paseo costanera, el techo del estadio, el piso deportivo, con un acontecimiento muy grato, como es jugar el regional de U13 acá, ¿no? Y el aporte de la subcomisión de Minibasque también es valioso, ¿no? El aporte de la subcomisión de Minibasque fue importantísimo, porque ellos invirtieron una importante cantidad de plata para contribuir tanto al techado del estadio como a la colocación del piso de goma sintética, ¿no? Andrés Giegheri, presidente de la subcomisión de Minibasque del Club Regatas, un momento muy lindo para, no solamente para el club, sino como persona, de ver reflejado la alegría de los chicos poder disfrutar este momento, ¿no? Sí, por supuesto. Para nosotros, como subcomisión, estamos tratando siempre que los chicos tengan un espacio para poder mejorar en su deporte, que es el básquet, ¿no es cierto? Que es mejorar y llevar hacia adelante todo el crecimiento de ellos en el deporte.